Hola, hola corazón, ¿cómo estás? Como ya había mencionado anteriormente, les presento un nuevo micrófono Es el AK-6, sería el mejor registrador que existe actualmente para registrar el sonido en el TREDIO Y al mismo tiempo, es también un micrófono y a mi parecer se escucha genial Espero que te guste a ti también Como te mencioné, voy a estar rotando los tres micrófonos dependiendo de la exigencia del video El TREDIO, el Blue Yeti y este, el AK-6 Bueno, sin más que agregar, comencemos con el TES O mejor dicho, los TES o los juegos mentales que traje hoy para ti El primero es un juego de habilidad mental Ahora bien, ¿ves esta imagen? Ok, observala La estás observando Uno, dos, tres Si logras conseguir al hombre en la imagen en menos de tres segundos Eres un genio Según los experimentos médicos Si la encuentras en esos tres segundos Tu cerebro funciona mejor de lo normal O digamos, más rápido Que la gente con cerebro normal Así que se lo has conseguido en menos de tres segundos Felicitaciones, eres un genio Si, en cambio, lo encuentras en un minuto Tu cerebro tiene un desarrollo normal Si tardas entre uno y tres minutos Has tardado un poco más de lo normal Hoy estás un poco más de lo normal Hoy estás un poco lento Seguro que no has dormido bien Por eso debe ser que estás acá Ok Ahora, si no lo encuentras en tres minutos No tienes tal vez un problema de vista Lo cual te aconsejo ir Al oculista O eres muy despistado Un despistado crónico diría yo Así que bienvenido al mundo de los despistados Ok Continuemos disfrutando de estos juegos mentales Que hoy he traído para ti Ahora vamos con el siguiente Ok Se llama botes de agua Una madre manda a su hijo al río Para que le traiga exactamente tres litros de agua Para ello le da un bote de cuatro litros Y otro de nueve ¿Cómo puede medir el niño con exactitud los tres litros sirviéndose únicamente de los dos botes? A ver Genio ¿Tú qué dices? ¿Qué puede hacer este niño? Para medir exactamente Tres litros de agua Ok Ok Como siempre Las respuestas de todos los juegos mentales al final del video Vamos con el siguiente Se llama etiquetas cambiadas Un pastelero Un pastelero recibe tres paquetes con cien caramelos cada uno Los paquetes contienen respectivamente caramelos de naranja, limón y surtidos De naranja y de limón Junto con el envío del mercado El pastelero recibe una nota del fabricante en la que le explica que A causa de un error en el proceso de envasado Todas las etiquetas están equivocadas Y no refleja el contenido real de los paquetes ¿Cuántos caramelos tendrá que sacar el pastelero como mínimo Para verificar el contenido de cada paquete? Tic tac, tic tac, tic tac ¿Ustedes qué piensan? Ok Continuemos Con el próximo test O voy a comentar Digamos la última palabra del condenado A un explorador Que había caído en manos de una tribu de indígenas Se le propuso la cruel elección entre morir en la hoguera O morir envenenado Para ello el condenado debía pronunciar una frase tal que Si era cierta moriría envenenado Y si era falsa moriría en la hoguera ¿Cómo escapó el condenado? De su funesta suerte ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo ha logrado escapar de esta suerte? Por cierto bastante mala Pobrecito el condenado Ok Sigamos con el próximo juego mental Los maridos engañados 40 cortesanos de la corte de un sultán Eran engañados por sus mujeres Cosa que era claramente conocida Por todos los demás personajes de la corte Sin excepción Únicamente cada marido ignoraba su propia situación Oh dios, pobrecitos Solo cada marido ignoraba su propia situación El sultán convocó a los hombres de su corte Y les dijo Por lo menos uno de vosotros tiene una mujer fiel Quiero que el que sea La expulse una mañana de la ciudad Cuando esté seguro de la infidelidad Disculpen de la infidelidad Me cuesta esa palabra Ok A cabo de 40 días por la mañana Los 40 cortesanos engañados Expulsaron a su mujer de la ciudad ¿Por qué? Les repito lo que había dicho el rey Por lo menos uno de vosotros tiene una mujer fiel Quiero que el que sea La expulse una mañana de la ciudad Cuando esté seguro de la infidelidad Al cabo de 40 días por la mañana Los 40 cortesanos engañados Expulsaron a sus mujeres de la ciudad ¿Por qué? Ok Sigamos con el próximo juego mental Sacar el bolígrafo de una botella Se mete un bolígrafo normal de plástico En una botella de cerveza Agua o de cualquier cosa ¿Cómo se puede sacar Sin tocar para nada La botella Con nada Ni romperla Tic tac Cu assessing Pero Sigue una botella Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac vasos de agua, como este antes de que tú, te bebas un chupito de licor, solo tres condiciones, yo no puedo tocar tu vaso y tú no puedes tocar los míos, debes darme un vaso de agua, de ventaja, ok, y el último juego mental, país y animal, piense un número del 1 al 9, ok, multiplícalo por 9, hecho, ok, si el número resultante tiene dos cifras, súmalas, bien, ahora restale 5, ok, convierte el número obtenido en la letra que corresponde seco el orden del abecedario, listo, por ejemplo, si te dio 1, la letra correspondiente al abecedario es A, si te dio 2, es B, y así sucesivamente, ok, ahora piensa en un país que empiece por esa letra, listo, ok, y ahora en un animal que empiece por la segunda letra de ese país, ok, bien, te voy a demostrar a la final del video que soy una genio y voy a adivinar precisamente que has pensado, ahora bien, vamos con las respuestas de los juegos mentales, respuesta número 1, ok, la respuesta de los botes de agua, simple, para obtener 3 litros con un bote de 4 y otro de 9, llenamos primero el de 4 3 veces y vaciarlo después en el bote de 9 litros, la primera dos veces nos dan ya 8 litros dentro del bote de 9, la tercera vez solo podremos agregar un litro en el bote de 9, de modo que restará 3 litros precisos en el bote de agua, esta es la primera solución, ahora bien, solución número 2, sacando un solo caramelo del paquete que tiene la etiqueta surtido, el problema puede ya resolverse, si al caramelo está naranja, se le retira la etiqueta surtido y se coloca la etiqueta naranja, pues sabiendo que todas las etiquetas están cambiadas, no cabe otra solución, pero esta etiqueta surtido, digamos la retirada, nunca podrá situarse donde antes estaba la naranja, pues resultaría que no se cambiaría la etiqueta limón y quedaría en el mismo paquete que ahora la lleva, y esto no sería correcto, pues se sabe que está equivocada, por lo tanto, en limón estarían los surtidos y donde estaba la etiqueta naranja los de limón, si el primer caramelo fuese de limón, en la etiqueta naranja estarían los surtidos y en la de limón los de naranja, ¿Ustedes qué piensan? Bien, vamos con la tercera respuesta, ok, ahora, el condenado, pues la solución sería, la frase que debe decir para salvarse es, moriré en la hoguera, así de sencillo, así de sencillo, ok, sigamos con la próxima respuesta, los maridos engañados, si la, si hubiera solo un marido engañado, habría expulsado a su mujer la primera mañana, puesto que no conocería ninguna otra mujer infiel, y sabría que hay por lo menos una según lo que les dijo el sultán, si hubiera dos maridos engañados, cada uno sabría que el otro era engañado, y esperaría que este último expulsase a su mujer la primera mañana, como esto no tiene lugar, cada uno deduce que el otro espera lo mismo, y por lo tanto, que hay dos mujeres infieles, una de las cuales es la suya, los dos maridos expulsan a sus mujeres la segunda mañana, de la misma manera, si hubiera tres maridos engañados, cada uno sabría que los otros dos los o, y esperarían que expulsaran a sus mujeres la segunda mañana, como eso no tiene lugar, cada uno deduce que hay una tercera mujer infiel, que no puede ser otra que la suya, los tres maridos expulsan pues a sus mujeres la tercera mañana, y así sucesivamente, los cuarenta maridos expulsan a sus cuarenta mujeres a los cuarenta días por la mañana, pobres hombres, ok, vamos con la próxima respuesta, sacar bolígrafo de una botella, si llenas la botella de agua, el bolígrafo de plástico flotará, y podrás agarrarlo sin tocar la botella, ni romperla, genial no, ok, vamos con la próxima respuesta, ok, seis vasos de agua frente a un chupito, ¿cómo te puedo ganar? pues muy fácil mi querido Watson, ¿cómo me das un vaso de ventaja? me bebo mi vaso de agua, le doy la vuelta, y lo pongo encima de tu chupito, y tú no puedes tocarlo, ¿te recuerdas? es una de las reglas, así que me bebo los otros cinco tranquilamente, así es querido, bueno mis amores, hemos llegado prácticamente al final, obviamente me imagino, que ya tenían la solución, del hombre, en el dibujo, déjenlo acá abajo, en los comentarios, y para finalizar, te digo que, el país y el animal, mi corazón, que no, no, y no, no hay iguanas, en Dinamérica, como lo he logrado, bueno, si te ha gustado el video, deja un like, y sobre todo, déjame conocer tus respuestas, ¿qué piensas? si, tal vez, llegamos a un número, no sé, bastante grande, en este video, de visitas, y de like, haré uno igual, próximamente, con más juegos mentales, hazme saber, si te gustaría, y obviamente, también me tienes que decir, si te ha gustado, este micrófono, ¿cuál prefieres? bueno, no te olvides, que estaré rotando, los tres micrófonos, chao chao, mi corazón, a la próxima, Gracias.